Hola a todos, sobre el tema de la sustitución de las lámparas normales de iluminación en el interior del vehículo cambiadas, sustituidas por lámparas LED, teníamos el problema de que las mismas quedaban iluminadas tenuemente cuando el vehículo estaba parado. Pues bien, vimos en vídeos anteriores que la solución al problema es colocar una resistencia en paralelo con la lámpara. Seguro que alguno se ha preguntado cuál es el consumo que incrementa al consumo de esta lámpara LED que hemos colocado. Pues bien, vamos a ver el consumo normal, he colocado el amperímetro en la escala de 200 microamperios a fondo de escala, por lo tanto, tocando, iluminando tenuamente la lámpara, vemos que el consumo es de 50,1 microamperios, es decir, 0,0005 amperios. Pues bien, vamos a colocar la resistencia y veremos que el consumo tan solo se eleva unas décimas. Colocamos, vemos que la lámpara ya no se enciende y que lo que eran antes 50 microamperios pasan a convertirse en 56,8. Por lo tanto, la solución de colocar una resistencia en paralelo con la lámpara LED es una solución totalmente válida y viable. En un último vídeo de esta serie ya veremos cómo la resistencia con los dos terminales queda colocado en el hueco de la luminaria y queda montado todo definitivo. Espero que os haya gustado, un saludo para todos.